hola a todos muy buenos días a veces estamos en un mar de tecnología pero queremos aplicaciones que funcionen sin necesidad de tener internet y nos ayuden a solucionar un problema en específico hoy le voy a mostrar una aplicación que es de plantas medicinales no necesita internet para funcionar y lo siguiente que vamos a hacer es ir para conocer esta aplicación vamos a dar a plantas medicinales y esta aplicación nos muestra a simple vista un grupo de plantas y podemos seguir hasta que termina pero no sólo ahí se limita a esta aplicación podemos ver plantas tratamientos remedios simples fármacos foros vídeos y podemos cambiar el idioma que queramos que esta aplicación se visualice la información dentro de la aplicación entonces vamos a para remedios simples el remedio simple por clickear uno cualquiera dice cuáles son los beneficios de la guayaba le damos un clip de la guanábana y hacemos un clip y tenemos un pequeño resumen de eso que puede ser muy insatisfactorio y nos puede ayudar en determinado momento podemos seguir más abajo 5 hechos sobre la sandía que no sabías entonces podemos darle y aprender un poquito de cosas beneficios para nosotros de cosas beneficios para nosotros de estas aplicaciones que pueden ayudarnos y podemos buscar las plantas como nos aparecía al principio identificarlas y ver cuáles este es la los beneficios que trae cada una de ellas vamos a clicar una cualquiera si yo le mandamos la hemos entonces podemos ver la historia una descripción de la planta acciones curativas y aunque no seamos doctores pero si esto no puede ayudar en el día a día para poder solucionar un problema que tengamos no dejen de visitar a sus médicos pero si esto no puede en dicho momento solucionar algo de manera rápida y es cuanto a lo que quería mostrarle hasta la próxima